Bueno, saludos y bienvenidos a todos a un capítulo más de Dragon Slayer con Mr. Dark Souls, ¿no? En este capítulo vamos a pelear contra uno de los dragones más épicos de la franquicia, de los que más muertes causan siempre. Este es uno de los latosos preferidos, ¿no? De todos. Es el dragón antiguo, del dragonario de Aldia. Y pues este dragón particularmente lo que tiene es que nos hace mucho daño, ¿no? Nos pega muy fuerte. Este está en New Game Plus 3. No está tan cañón. New Game Plus 2, ¿no? Sería porque es New Game Plus normal. Bueno, New Game, New Game Plus y New Game Plus 2. Es el tercero, ¿no? Entonces, este... Este dragón se caracteriza por hacernos insta-kill técnicamente. Hay que sabernos bien sus movimientos. No tiene tanto set. De hecho, son muy poquitos. Y uno de los más fastidiosos es este movimiento que hace, que vuela y nos quiere como pegar con el fuego todo el rato. Miren, aquí lo logró. Ya no sé si íbamos a echar unos tanques y... pues no se pudo. Aquí ya, vamos a tomarnos esto. Y... pues bueno, aquí tratar de tenerle un poquito de distancia al dragón. De hecho, ya lo comprobé un poquito tarde en la pelea. Por lo mientras, vamos a seguir recibiendo un poco de daño de parte del fuego, miren. Aquí, como pueden apreciar, es muy difícil correr realmente del fuego. Una de mis primeras teorías era que podíamos correr hacia su cola. Y esto evitaba, ¿no? Que nos diera el fuego. Sin embargo, es más difícil decirlo que hacerlo, ¿no? En estos momentos que ya está tan al borde del mapa, que ya casi nos pega. Miren, escurriéndose la cola no nos da. Ya podemos ocupar esta parte del mapeado, ¿no? Eso nos puede ayudar bastante a controlar un poquito mejor la pelea. Y que el dragón escupe el fuego solamente en una sola sección. Y nosotros podamos correr hacia el demás, ¿no? Aquí, de hecho, vamos a intentar que haga el movimiento de escupir fuego. Vamos a distanciarnos. Y como pueden apreciar, ya tenemos más control sobre la pelea. El dragón escupe fuego, sí, pero ya no nos da, ¿no? Estamos a suficiente distancia como para que no nos dé este dragón antiguo, ¿no? Y ya una vez que empiezo a hacer este, ya la pelea es más manejable, ¿no? Aquí vamos a pegarle un poquito. De hecho, como pueden ver, el daño que le hacemos es bastante sustancial con el espadón. Es un daño bastante grande. Cabe mencionar que este dragón antiguo tiene mucho HP, tiene mucha barra de vida, muchos health points. Entonces, la pelea es un poquito tardada. Lo que sí hay que hacer es controlar muy bien su patrón. Como pueden ver, va a volver a lanzar fuego. Siempre que nos tengan rango frente a él, va a ser muy sencillo que lance el fuego y nosotros podamos contraatacar, ¿no? Pegándole las uñas o en la cabeza también, ¿no? Cuando tengan el alcance. De hecho, el espadón es muy bueno para poder asestarle unos buenos catorrazos en la cabezota a este dragón, ¿no? Aquí vuelve a lanzar fuego. Estamos un poquito fuera de rango, pero pues miren. Espectaculares secuencias, ¿no? Donde podemos ver al dragón. Que sí, viéndolo bien, pues sí está más o menos el tamaño de Calamid. Calamid está muy similar, ¿no? A lo mejor tiene partes más grandes, pero está muy parecido en tamaño, ¿no? En proporciones. De hecho, ese se ve como más gordito, ¿no? Más robusto. Calamid lo que tiene es que tiene partes ya desintegradas, ¿no? De su cuerpo ya no tiene panza. Este está más panzón, el otro ya no tiene panza, ¿no? Y pues bueno, aquí como pueden apreciar, volvió a lanzar el ataque. Nos volvió a dar oportunidad de pegarle en las garras. Y pues ya, así va a ser la pelea a partir de ahora. Vamos a esperar a que nos vea. Que lance el fuego. Nos distanciamos otra vez. Va a escupir, no nos va a dar. Bueno, ahora esta vez nos dio, ¿no? Afortunadamente no morimos con el primer ataque. Que es muy importante que sí sepamos esquivar ese fuego. El primer ataque nos da y el segundo nos da todavía pauta para poder girar. Si estamos todavía a distancia de salvarnos, ¿no? Si estamos muy cerca de él o del fuego, sí nos puede llegar a matar de un solo drago aliento. Entonces, hay que tener cuidado, miren. Aquí intentamos, pero no nos da. Y este es otro de sus ataques. Que no lo suele mostrar tanto, pero es otro de sus movimientos que tiene, ¿no? No lo había visto yo, de hecho. Este... Acaba de mencionar que la batalla se facilita bastante. Si podemos sobrevivir, aunque sea uno de sus ataques. El problema es de insta-kill, ¿no? En ese punto. Entonces yo recomendaría que lo hicieran, este... Con un poquito de health points elevados, ¿no? Igual sí se puede pasarla sin que te peguen. Hay un milagro que se llama second chance también. Que te da otra... Se llama negación aquí. Que te da otra oportunidad. Y además hay un anillo, ¿no? Que también, este... Nos bloquea los golpes por la espalda, ¿no? Aquí vamos a acabar con este combate. Y, pues, escenas épicas... De Dark Souls 2, ¿no? Bueno, este fue un capítulo de Draco Slayer. Con Mr. Dark Souls. No se olviden suscribirse. Mr. Dark Souls and D.H. Pongas en Facebook y dejar unos likes y unos comentarios, ¿no? Para que yo los vea y pueda decir... Ah, mira, voy a hacer un video sobre este tema tan gracioso, ¿no? Que recomiendo el señor Goku. No se masses pon президencia. Vida el señor borrebro. ¿No se mueve la minera? ¿Le que es el señor Blas? ¿ series들을ide? ¡Viva la argúa. Gracias.